Yo no sé cómo explicar Lo que siento en mi corazón Pero es tan grande y especial Que yo Solo a ti te adoraré Solo a ti te exaltaré Porque como tú no hay Dios, no Solo a ti te adoraré Solo a ti te exaltaré Porque como tú no hay Dios, no Solo a ti te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Porque como tú no hay Dios, no hay problema, no hay situación No hay dolor ni desamor, que no lo cure tu dulce amor Contigo lo tengo todo, sin ti no tenía nada Sería como una luz que con el tiempo solo se apaga Yo no sé cómo explicar Lo que siento en mi corazón Pero es tan grande y especial Que yo Solo a ti te adoraré Solo a ti te exaltaré Porque como tú no hay Dios, no Solo a ti te adoraré Solo a ti te exaltaré Porque como tú no hay Dios, no Solo a ti te exaltaré Solo a ti te exaltaré Solo a ti te exaltaré Porque como tú no hay Dios, no Solo a ti te exaltaré 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 Porque como tú no hay Dios, no Solo a ti exaltaré 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 ¡Suscríbete!